¡Suscríbete al canal! Las ejecutorias en el sistema educativo, las construcciones de autopistas, carreteras, escuelas, hospitales, proyectos de viviendas y la relativa estabilidad económica, entre otros, le hicieron ganar una alta valoración favorable a su gestión presidencial, que empezó el mismo día que se juramentó, cuando pronunció un emotivo discurso que llenó al país de entusiasmo y nuevas esperanzas. Ese histórico 16 de agosto del 2012 anunció su determinación de combatir la impunidad y la corrupción, incluso hasta por el rumor público. La popularidad del mandatario llegó hasta el 89% según una medición de la encuestadora Mitofsky realizada un año después de iniciar su mandato. Pero ahora la cosa es totalmente diferente. Ya en el ocaso de su gobierno, la popularidad se ha desplomado hasta el 56% en febrero según Gallup y el 54% en el pasado mes de julio, de acuerdo a Mitofsky, que ya lo sitúa en el puesto número 5 entre los demás presidentes de las Américas. En su trayectoria de ocho años como jefe de Estado, ha hecho obras que han sido más famosas por las sobrevaluaciones y escándalos que por su envergadura, como son los casos de la Autovía del Coral y Punta Catalina. El combate a la impunidad y la corrupción fue la gran mentira de su mandato, pues nunca antes se había visto la multiplicación de estos males sociales como ahora. Su ministerio público es tan degenerado que en ocasiones no se sabe si es más delincuente que los acusados. Los actos de corrupción se pasean entre los ministerios, el Congreso, la Justicia, los organismos de seguridad y hasta por el propio Palacio. Muchas de sus obras fueron viciadas y contaminadas desde antes de dar el primer picazo. La prensa está llena de noticias que denuncian sobrevaluaciones y licitaciones fraudulentas. Por más que quiera, no se irá con la frente en alto como lo había anticipado, se irá por la puerta de atrás y mirando al suelo, no al cielo. Y eso se lo ganó con creces porque en su mandato la inseguridad y la delincuencia estuvieron fuera de control. El narcotráfico a gran escala no tuvo precedentes y aunque no se sabe quién lo controla, sí se sabe que sectores del poder protegen a los narcos blindando sus embarques como el de 978 paquetes de cocaína incautados en noviembre del 2018, que nunca se supo de quién era la droga ni cuál fue su destino. Lo único que se supo fue que el barco que la transportaba lo dejaron continuar hacia Haití como si no pasara nada mientras la droga se quedaba en manos muy poderosas en la República Dominicana. Y usted seguro se preguntará, ¿y de quién era ese alijo? Tampoco se supo de quién era la droga que sacaron en un avión por el aeropuerto de Puerto Plata en marzo de este año, en plena pandemia, con 350 kilos de cocaína que luego apresaron en Bélgica. Y mucho menos se ha sabido de quién es la droga que recién transportó una avioneta también desde Puerto Plata hacia Venezuela. Y para colmo, ninguna autoridad ha ido a interrogar a su perseguido, entre comillas, César el abusador, preso en Colombia. Así que el narcotráfico a gran escala se ha manejado a sus anchas en el gobierno de Danilo Medina. En su mandato, la migración haitiana estuvo también fuera de control. Parece que su política migratoria era de puertas abiertas y muy sospechosa, sobre todo después que se reunió en Nueva York con el magnate George Soros, a quien señalan como el presunto patrocinador de esa migración hacia el país. Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción en su gobierno, hasta el momento sigue sin resolver. Sin un solo preso y con implicados sacados del expediente que pudieran tener igual o mayor responsabilidad que los que dejaron. Además de Danilo Medina, por Odebrecht debieron ser interrogados los exmandatarios Hipólito Mejía y Leónel Fernández. Pero que eso se haga en la República Dominicana es demasiado pedir. Debemos recordar que no somos peruanos. Y como si todo esto fuera parte de una novela, pero de la vida real, se ve que el sureño perdió el norte en sus últimos días en el Palacio. Ha venido tomando una serie de medidas que reafirman la forma licenciosa con la que ha manejado el Estado. Entre sus cochinadas de despedida figuran ascensos cuestionados a policías y militares, destituciones sospechosas, otorgamiento de pensiones, aprobación para construir un aeropuerto en Bávaro, inauguraciones al vapor, incluyendo Punta Catalina, la mayor plataforma de corrupción en su gobierno, que va desde sobrevaluación hasta sobornos por licitación. A toda esta algarabía por la despedida de Danilo Medina se suman los escándalos de supuesta corrupción en el fondo patrimonial de las empresas reformadas Fomper y obras públicas de nuevo en el ojo del huracán por un proceso de contratación alegadamente turbio. La apuesta en libertad a Manuel Rivas por supuesta corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios y Autobuses ONSA y el ruido en su entorno familiar que ha destapado prácticas de nepotismo para beneficiar a sus hermanos Alexis, Lucía y Carmen Medina y a su cuñado Luis Ernesto de León. Creo que en los últimos 20 años no se había visto tanto júbilo por la salida de un mandatario y su partido del poder como ahora, ni siquiera en el 2004 cuando Hipólito Mejía avergonzó el país con su tosco estilo de gobernar. Se recuerdan los movimientos sociales que literalmente acorralaron a Danilo Medina pidiendo el fin de la impunidad y la corrupción. Las manifestaciones de Marcha Verde. Las concentraciones en la Plaza de la Bandera y los cacerolazos le enviaron un claro mensaje al mandatario, sobre todo en aquel tiempo cuando se pretendía ensamblar su reelección para un tercer mandato. Danilo Medina se irá este 16 de agosto en medio de una turbulencia. Lo que se le pudiera venir encima junto a varios de sus colaboradores todavía es impredecible. Y eso lo anticipó antes de las elecciones del 5 de julio cuando dijo lo que está en juego no tiene precio. Y eso que no tiene precio probablemente le está martillando la cabeza a muchos de los que se van. Observatorio de Prensa con Luis Alfredo Collado en Luna TV, Canal 53.